Música Hey que pasa hermano, cagando, saliendo de clases, te acaba de matar T.S. Mandinga Dura No te preocupes porque Pato llego con un nuevo video, no sin antes recordarte que uses el código gorila soviético en Fortnite Joder, claro que si Vamos a comenzar Como pueden ver en el titulo, hermanos el mejor objeto de cada temporada Solo vamos a hablar del capítulo 2 porque el capítulo 1 ya pasó, ya superenlo cabrones, nunca va a volver El mapa viejo jamás va a estar nuevamente en el juego, así que ya, superenlo cabrones traumaditos No desmierdas chavito Y ahora sí, vamos con los mejores objetos del capítulo 2 En la temporada número 1, hermanos, un objeto que hasta el día de hoy sigue siendo una verdadera bomba Les estoy hablando de los pescaditos con cara de pito, así es Estos pescadetes que cuando salieron, la verdad, estaban más rotos que el culo de alguien que lo tiene muy roto ¿Por qué? Porque te podías quedar 50 años en zona Yo me acuerdo que en arena había cabrones que se quedaban en la zona 50 años y traían 8 peces los hijos de perra Se acababa la partida y te mandaba a espectear al último güey y andaba en un pinche cubo como rata asquerosa Tragándose sus pescaditos, metiéndoselos en la cola y tú decías A pesar de eso, eran objetos bastante útiles y muy cagados O sea, aparte de que después le dieron una variación increíble Ya había como 50 tipos de pescados El pescado payaso, el pescado tryhard, el pescado de tu prima, el pescado de su perra madre Había un pescado para todo, pero al principio solo había dos El de slurp, el azulito y el amarillo que estaba bien cagado Aparte de ser un objeto bastante útil, increíble Salieron un chingo de memes con esto Salió el pescado con sombrero que tenía una escopeta que decía ¿Qué pedo? Te voy a tronar el culo El pescadito que tenía la escopeta y decía ¡Arrepiéntete de lo que dijiste cabrón! O sea, güey, estos güeyes no eran jugadores Y aún así dominaron las partidas, los veías y decías ¡Qué pedo! Aparte después los traías en la mano y tenían ahí cara de idiota Y te agachabas para apreciar el pescadito Tienen un diseño increíble Salieron un chingo de memes a partir de esto Está de huevos Y si no te gustan, de seguro tú eres de los cabrones que aterricen Castillo Coral ¡Chale, mi humillo! Vamos con la temporada número 2 Y aquí muchos van a decir que no, otros van a decir que sí Pero yo voy a hablar de las armas míticas en general No pude escoger solo una en esta temporada Así que vamos a hablar de todas las armas míticas Y la verdad, a mí me gustaban Porque, a ver, si querías tener loot roto Tenías que esforzarte Tenías que caer en un lugar que iba mucha gente Y todos se chacaleaban y se agarraban a putazos Entonces esto hacía que la temporada fuera muy frenética Porque todos iban a los lugares con armas míticas Entonces ya no nada más era así como de ¡Ay! ¡Vamos a Lazy! ¡Vamos a Tilted! En todo el mapa había vergasos Entonces era una season muy frenética Cayeras donde cayeras había un chingo de gente Estaba la gente cabronsísima Que caía por la Dromgon de Midas Ahí de verdad que estaba la verdadera acción La gente que caía en el tiburón Para robar la Scar de Sky Y también tener el chupón Y luego estaba la gente rara y enferma Que iba por el arco de Tientina Pero bueno, vamos a dejar a esos idiotas Que seguramente aterrizan en Castillo Coral ¡Uh! ¡José Luis! ¡Que eres puto! ¡Dice! Tú eres de esos cabrones, ¿verdad güey? Tú eres de los que decía ¡Ay! ¡No manches! El arco de Tientina está bien verga Porque se parece al anterior ¡Hermano! ¡No desmierdas! Claro que no se parecía al anterior Este estaba todo nerfeado Todo culero Se le acababan las balas Y el otro estaba perro Hacía daño de área Estaba ahí Dabas tus pinches arcazos Eras kokai Le revolvías la caca con la explosión Al que le pegaras Y después salió esta versión Hecha pija Todas las armas míticas Estaban chingonas Menos esta madre Que creo que no es la favorita de nadie Es más El lugar donde estaban La fábrica de Pemex Esa toda culera Que estaba contaminando El mar de Slurp Así que los pinches pescados Salían con tres pitos Por culpa del petróleo Estaba horrible No solo el arma mítica Estaba culera Todo el lugar Estaba horrible Pero Fuera de eso Las otras armas míticas Si estaban chingonas Tenías que esforzarte Caer en un lugar con gente Partirte la madre Para obtener esa recompensa Para que después te matara Un sniper Pero bueno Había dinamismo Estaban chingonas Si estaban rotas Pero aún así Valía la pena El esfuerzo De caer en un lugar Matar a todos Y poder conseguir tu premio Vamos a la temporada Número tres Del capítulo dos Aquí si escogí una Porque no mamen Esta temporada Hubiera sido buena Si no hubieran metido La pendeja escopeta De carga Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Pero ahorita yo sé Que van a llegar todos Ay pato Es mi escopeta favorita No creo ¿De qué hablas? De seguro a ti te gusta la pomp Cállate A la verga No seas mamador Tú sabes Que al 90% de la gente No le gustó Y también va a llegar el pendejo Ah A ti no te gustaba Porque no la sabías usar Claro que la sabía usar Me sacaba unos clipazos Así que vete a la verga Pero bueno Les voy a hablar De lanzagranadas de choque Para mí esta temporada Fue el mejor objeto Porque estaba súper divertido Podía rochear a todos Podía rotar Bien a gusto en el mapa El objeto era divertido Estaba roto Claro que sí En torneos Era una mentada de madre Porque podías tirar A los que estaban de high Y podías incluso Mandarlos a la zona Era un objeto Que estaba pendejamente roto Pero estaba divertido O sea Fuera de que estuviera Bastante chetado Estaba bastante divertido Y a mí me gustaba mucho En los torneos Tal vez sí lo debieron De haber quitado En arena Fue un error Que estuviera esa madre Pero pasar un rato divertido Con los compas Con el lanzagranadas de choque Estaba bastante cagado Me gustaba mucho Aparte veías al pan a Miguel Tenías que ir a ir Con el pan a Miguel Para quitárselo Decías que pedo Pinche gato pendejo Le dabas una cachetada Y tenías tu lanzagranadas Y también era una de las locaciones Donde medio mundo caía Estaba bastante frenético Las otras armas míticas Eh No estaban malas Soy fan del auge Pero esta madre era más divertida En la temporada 4 Eh hermanos Una de las mejores temporadas De este capítulo Sin duda alguna Fue una chulada La extraño Trajo uno de los modos de juego Más chingones Que era el Marvel Knockout Cuantas veces No te peleaste Con tus compañeritos De equipo Cuantas veces No pendejeaste a tu amigo Porque ya iban empatados Pero el wey se tiraba Y se dejaba morir Literalmente Tu habías hecho La primera kill Entonces lo único Que había que hacer Era quedarse en el aire Y te ganabas La skin de Venom Gratis Pero un pendejo Que se llama Valt Te tira la partida Y no sacas La skin De Venom Por su culpa Seguro les pasó No solo fue a mi Pero wey A tachos no le pasa Pero bueno Dejando a un lado El modo de juego Donde tu compita Pendejo Lo arruino Y perdiste tu skin Había un rifle Bastante cabrón Que al día de hoy Hay uno parecido Pero que es una absoluta mierda Y nadie usa Estoy hablando Del rifle de Stark Un arma que estaba Chetadísima Si la tenías En color dorado Podías disparar De lejos Así apuntando De uno por uno Y quitabas un chingo de daño Y si un cabrón Lo quito Porque en esta temporada Recordemos que estaban Las camas elásticas Y estaban los bouncers Y todo eso Si un cabrón Te tiraba uno Y atravesaba tu cubito Podías entrar en pánico Y con tu rifle de Stark Revolverle toda la caca Vámonos a la verga de aquí pues A mi casa No me la ven de hacer de pedo Apretando sin apuntar Ya que eso hacía Que el fusil Fuera semiautomático Y no disparara De uno en uno Y tenía un chingo de daño La verdad Era una de las cosas Más increíbles No sé por qué Con el rifle Alguien Lo hicieron mierda Y ahora es una basura Pero sin duda alguna El rifle de Stark Fue de los mejores objetos De esta temporada Y ahora voy a escoger también Un superpoder No nada más un arma normal Y voy a escoger Los poderes de Doom Yo sé que en el modo de juego De Marvel Knockout Eran una mierda Porque era el poder Como más impreciso Del mundo Pero en partidas normales Pues estaba chingón Porque aparte de que Hacía daño Podías volar La bola si era una mierda Pero los guantes Si tú Le disparabas un orbe Con los guantes A un charquito Para pescar Te daba todos los peces No tenías que estar pescando Como idiota Y uno por uno Con tu cañita Le disparabas uno Y salían todos los peces De chingadaso Entonces podías tener Un chingo de peces Una spas Y los poderes de Doom Porque obviamente Caíste en Doom Y abriste la bóveda Si no Que pendejo De seguro Tú eras de los pinches ratas Que nada más mataba a Doom Y se iba corriendo ¿Verdad culero? Y te llevabas los poderes Y te llevabas la tarjeta Y como había un chingo de gente Te asustabas y decías Ay Me voy a llevar la tarjeta Y la voy a tirar En un arbusto Si no tengo la bóveda Yo No la va a tener nadie Si tú eras de esos Métete un dedo en la cola hermano En la temporada Número 5 La verdad Una de las peores temporadas En mi opinión A mi la verdad No me gustó para nada Tuvimos La escopeta vaquera Pasamos de tener Un meta de mierda Donde las escopetas Eran una basura A tener una escopeta Bastante decente Bastante buena Que incluso es la favorita De mucha gente Al día de hoy Entonces La escopeta vaquera Sin duda alguna Llegó a salvar la temporada Y es una escopeta Que a la gente le encanta Incluso temporadas Después de que saliera También vamos a hablar De la mecánica De meterte a la arena Y rotar Eso estaba bastante divertido Te podías esconder Y sacarte unos clips Muy cagados Así que esos dos objetos Bueno Uno es dinámica Y el otro es Objeto En la temporada 5 ¡Alto ahí loca! Soy yo El pato de los saludos Así que no continúes Sin mandarle los saludos A los siguientes cracks Que usan el código gorila soviético Yes, FT Cirilo Jimbo Hacker Scryly Y Christopher En la temporada número 6 Tenemos uno que es polémico Que mucha gente me va a decir Que estoy bien pendejo Pero eran divertidos Les estoy hablando De los arcos En partidas públicas Los arcos Eran una chingonería Estaba bastante divertido Ir con tu arco de choque O quemarle las bolas A un cabrón Que estaba en su cajita Y tenía cero de ping Y no lo podía sacar Estaban bastante chingones Estaban bastante dinámicos Eran como algo nuevo Una oferta nueva Y sin duda alguna Pongo aquí Los arcos Porque a ver No son de mi agrado Ni son mis favoritos Pero pónganse a pensar En la temporada primitiva ¿Qué quieres que ponga De mejor objeto hermano? ¿La escopeta mecánica? ¿Quieres que ponga Cuando te confundiste Con el fusil de asalto primitivo Y pensaste que era una escopeta? No hermano En realidad La mayoría de los objetos De esta season Fueron una mierda Pero el arco Fue como que De lo que más gustó En el lado competitivo Si fue una mamada Recuerdo ver clips Donde con el arco de fuego Mataban 30 personas En una scream Lo cual era una mentada de madre Pero bueno No me ayudó en nada el juego Para poner algo bueno Bueno en esta temporada Yo sé que la mayoría De las cosas Fueron una mierda Pero bueno En la temporada número 7 No mames Tenemos a la cosa Más chingona Del universo Tenemos a la vaquita Cabrón Tenemos a la vaquita Güey La puedes traer en la espalda Y se ve toda pana Si entras en pánico Puedes irte rebotando A la chingada Así puedes agarrar Y decir Me vas a matar Me voy rebotando A chingar a mi madre De aquí güey Está cagadísima la vaquita Es de las mejores cosas Que hemos visto En muchas temporadas Sin duda alguna Es mi objeto favorito Hasta el momento Está bastante cagado La vaquita En la temporada 7 Así que pues nada hermanos Eso sería todo Por el video del día de hoy Espero que les haya encantado Les mando un fuerte abrazo Recuerden usar el código Gorila Soviético Y apoyar a la gente Detrás del gorila Deep en video Y Ether en imagen Así que espero que Les haya gustado mucho El video hermanos Y nos vemos en el siguiente Adiós Y recuerden Suscríbanse al Gorila ¡Suscríbete al canal!